Bueno señor, supuestamente va a llegar a 100 metros legalmente allá donde esta esa piedra. Bueno, en serio, 100 metros más de 100 wey. Bueno, saca de tu chor, saca de tu chor, saca de tu vaquero viejo. Saca de tu vaquero y vas a nadar hasta allá. Pero no me vaya legalmente cuando pida socorro no me va a dejar tirarme viejo. No, no, no. ¿Me entendés? No, 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 no. Vamos a sacarte viejo, donde va. No me va a pedir socorro en la mente si te ahogaste o ahogaste viejo. Así de sencillo. Bueno hermano, es fácil. Así de sencillo. Fin a mi casa donde va a parar el barco Quiero Border. Gracias.